Tenemos la suerte de celebrar la Copa de España de Fútbol Indoor en el centro comercial. Es la segunda vez que se celebra en un centro comercial, el año pasado fue en Bonaire, que es un centro comercial de Valencia, y este año tenemos el orgullo de recibirla aquí a los mejores equipos de la Liga Nacional de Fútbol Indoor. Es una competición muy importante, sobre todo muy bonita. Yo reconozco que yo me enganché, poco menos que por obligación laboral, y al final lo he ido disfrutando, la disciplina del fútbol indoor, y recomiendo de verdad a todos los leganeses que se acerquen a disfrutar tanto de jueves como de viernes, de sábado, de los cuatro cuartos de final, las dos semifinales y la final, porque es que merece mucho la pena, es que van a descubrir algo que no se esperan, o sea, van a ver cómo hay futbolistas que están retirados, en teoría, entre comillas, de la competición, y que son capaces de aguantar a un nivel absolutamente espectacular. Después de una clasificación que se juega durante la Liga, es una liga de varios grupos, pues hace eso una clasificación, y bueno, casualidad que este año es la primera vez que participamos, y cae justo el Leganes, que para mí, pues es una alegría mayor también. La Copa de España comienza el 30, que es este jueves, y se celebrarán partidos jueves, viernes y sábados, en horario de tarde, a partir de las cuatro de la tarde. Contaremos con los mejores equipos de España, Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Sporting de Gijón, Osasuna, etc. Y estará situado, el estadio estará situado en el parking exterior del centro comercial, Es absolutamente dinámico, es un deporte que no tiene pausa, y eso es muy agradecido, y luego además los tanteos son muy sorprendentes, en el que está acostumbrado a ver fútbol en sala, pues en este caso los tanteos son elevadísimos al jugarse como se juega, las normas son muy agradecidas para el espectáculo. Estaba viendo antes los componentes de los equipos, y el Deportivo de la Coruña tiene el equipo que quedó campeón de liga hace unos años, o sea que me parece espectacular, vamos a disfrutar mucho, seguro. Los padres tenemos que venir a explicarle a los hijos qué futbolistas son los que están jugando, porque es cierto, ayer veía por ejemplo a Luis Milla, reciente campeón de Europa Sub-21, y me acordaba precisamente de cómo era el futbolista al que nadie quería ver en una pista de fútbol indoor, porque era capaz de ralentizar absolutamente el fútbol del Dream Team también, que fue el Barça hace un par de años de fútbol indoor. Yo creo que merece mucho la pena, y yo invito a todos los leganeses a que disfruten de estos tres días, por la competición, por el marco, por el espectáculo, y porque Parquesur además ha hecho una apuesta importante de deporte en leganés, y tampoco debemos olvidarlo. Bueno, el cruce es un poco complicado, nos ha tocado el Barcelona, pero intentaremos la guerra, esto no es como la liga de primera división, que siempre ganan los mismos, aquí hay mucha variedad, hay mucha competitividad, los equipos van mejorando con el paso, y bueno, esperamos dar la sorpresa, entre comillas.